Es que fijaste que ayer se me cayó la vaca. Un saludo a la gente del campo, la gente del corazón más grande. Un saludo a la gente del campo, la gente del corazón más grande. Un saludo a la gente del campo, la gente del corazón más grande. Un saludo a la gente del campo, la gente del corazón más grande. Más de hoy Me he hecho de dimensión, me he seguido brancos Me he hecho a más sabor de mi plato de abuelo Me he hecho de mierda, me he ganado la palación Le doy pa' en la vuelta, me he ganado la mierda Me he hecho de que se quede, no estuve paciente Me he hecho de que se quede, no estuve paciente No le vamos a aguantar, no le vamos a aguantar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y quien se cae, lo levantan! ¡Venderlo de casas enteras! ¡Oh, oh, oh! ¡Nuño de confesiones! ¡Oh, oh! ¡Nuño de tu viento! ¡Oh, oh! ¡Nuño de tu recorre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! De la policía, que todo no se le escucha, no se le reprime, no, no, no. Para que se acabe el puto abuso de la autoridad, policía. ¿Quién baila? ¿Quién baila? Quien baila conmigo, quiero bailar. ¡Cabe, cae, 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 cae! ¡Policía mierda! ¡Policía mierda! ¡Policía mierda! ¡Policía mierda! ¡Policía mierda! Policía mierda ¡Gracias, muchas gracias!